No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal junto al bot... YouTube ha roto la campanita Y si quieres ver mis vídeos ya no basta con tener la pulsada Si me ves desde un teléfono móvil o tablet ahora te toca hacer esto tras suscribirte Al pulsar la campanita rápidamente ve a opciones y marca la opción todas antes de aceptar Si no lo haces YouTube se encargará de que solo veas mis vídeos cuando ya sean más viejos que tus padres No lo olvides ¡Caer a la campanita! ¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí en Robles con Mike, Timba, Trollin y Manu ¡Hola! 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 Las gallecitas de la abueli Las gallecitas de la abueli Las gallecitas de la abueli son trampa Que pone Las gallecitas de la abuela Que creamos en un objeto Para abrir Un objeto, ¡Ah mira! El cuadro ¿Qué pasa con el cuadro? Es un laberinto Vamos a quedar extinto Que yo no lo he dicho El cuadro Es por atrás Es por atrás ¡Pimba! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo me adelanta otro y no se corren lo mismo? ¡Ehhh! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Me está haciendo una bufanda la abuela! Solo hay que ir en diagonal ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡No funcionan los checkpoints! ¡Sí funciona! ¡A mí sí me funciona! ¡Me suena a plin! ¡No funcionan los checkpoints! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pues a ver si el último pone tuit! ¡Pues no! ¡Vale! ¡A ver si va a pensar que ponga tuit el último! ¡A que el último Tim valió directamente! ¡Ahhh! ¡Ven que me he caído tío! ¡No me sentire pro hoy! Oye pero porque la abuela tiene estas cosas que dan vueltas las cuchillas No sé tío la abuela es que mu... ¡Ehhh! ¡Hola eh tío! Porque la abuela ya tiene los pelos de la barba duro y se afeita con eso ¡La abuela lleva la abuela! ¡Ah! ¡Espero de la barba! ¡Eh! ¡Has muerto! ¡Si he muerto! Porque hay una cosa que mata pero no voy a decir que es ¡Uuu! No sé qué es espero que va el primero otro y ¿no? Es que no quiero quitar la so... ¡Eh! ¡Por la de esa! ¡Por la de esa! ¡Por la de esa! ¡Carajo! Me está matando una cosa muy extraña ManuCraft ¡Uy! ¿ManuCraft te está matando? No lo entiendo que es lo que me mata de aquí te mata algo eso el que mata la cuchara claro el que mata el líquido ese que ahí es vacío mentira verdad ahora no sabéis por cuál es todo todo como que no que me cae y me muero siempre tío seguro que sí lo sé y ahora para morirme pues sí que mataba el líquido y no me he muerto pero por qué me ha matado porque hay uno que mata uno hola pero esto es muy difícil no dio otra vez me dao vale no mata el líquido mata lo demás claro que asco no vale más no creo que no vale copiarse creo que es este bien se atreve no me entero no sé qué es lo que no hay que lo que mata que no lo sé de verdad que nada me mata las cucharitas y eso que injusto que no he tocado el rodillo ni nada estoy por el hilo estoy por el hilo que no que me estoy matando esta es un poco nubia hoy no no hay que yo voy por la salsa y me mata no me ha comido la abuela va a comer no me hambre cuidado cuidado madre mía ha comido la abuela de granma en inglés a jaja seguro que hay un querer jajaja ¿Qué? ¿Por qué me he caído ahí? Me encantan los parkour lo sabemos Timba por eso nos traemos aquí que buena gente en lo de en la prueba de pasar por cosas que maitan ¿eh? ¿y ahora que hay que hacer ahí? no lo sé por eso mismo salar escalar escalar no no lo he morido corre 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 ¡me jode la abuela! Ola maiz hola que tal hola yo te estoy esperando luego dirás que no soy buena gente uy si te esta esperando hola como puede ser tanta gente te esta esperando uy esas son dos puertas mierda may no me empuje por favor eso no es family friendly tina no has dicho se dice cajita se dice cajita si no no te caigas la abuela ha ido escalar salta solamente y se sube no entras piernas de la abuela y me he muerto es que entras piernas de la abuela no veas si huele a la gusano siiii he ganado bueno chicos esta hasta aqui el video de hoy espero que os haya gustado un monton este video si asi pulsa el like y favoritos suscribiros en los canales que estan en la descripcion y timba pone tweet y timba ponetuit jajajaja que vaya tweet y ponga ponetuit no puede poner tweet porque todavía no ha llegado jajajaja ese es el que ha perdido siiii mike ponoetuit Pues venga, hasta luego Adiós